Música El gobierno del estado de Puebla entregó apoyos en San Martín Texmelucan luego del desbordamiento del río Atoyac, que dejó cientos de damnificados. Pues sí, sí es una ayuda, pero no logra uno recuperar todo lo perdido. ¿Qué perdió? Pues todo lo de la planta de abajo, muebles, mercancía del trabajo, las camionetas se averiaron. El pasado 24 de julio, la lluvia les arrebató todo lo que había en sus casas. Algunas personas que aún no recibían la ayuda, hoy ya la tienen. No, pues bien, bien estos apoyos, ahorita apenas es el primer apoyo que nos han dado. ¿Cómo les va a beneficiar estos apoyos? No, pues ahorita bien, más por los niños, por uno se aguanta el ámbito, pero por los niños no. Hasta Texmelucan llegó la aportación que hizo la sociedad poblana a través de los albergues que se instalaron en varios puntos de la ciudad de Puebla. La ayuda que hemos recolectado hasta el momento, compuesta por ropa y víveres, provino específicamente de tres centros de acopio, distribuidos de la siguiente manera. En Casa Aguayo se lograron recabar casi ocho toneladas de ayuda humanitaria. En el ecoparque metropolitano se lograron reunir alrededor de cuatro toneladas. Y en el DIF municipal de San Martín Texmelucan ya se realizó la entrega de 12 toneladas de víveres. Los damnificados agradecieron la solidaridad de quien donó y se sumó a su desgracia. A todas las personas que aportaron de alguna manera, o pusieron su granito de arena para ayudarnos, pues primero que nada, que Dios los bendiga y les multiplique por cada cosa que dieron o aportaron, que les multiplique al 100%. Además se entregaron recursos del Fondo Revolvente, del Fondo de Desastres Naturales, que solo permite dar materiales de limpieza y artículos a quienes se vieron afectados. Un kit de limpieza, otro kit de aseo personal, un impermeable, una colchoneta y un zarape. ¿Esto cómo le va a servir a usted? Pues para mucho, o sea, para remediar algo de lo perdido. A tres semanas de la tragedia, los damnificados esperan un proyecto que garantice su seguridad ante la temporada de lluvias. Yo lo único que pediría es que, no sé, protegeran el río o de alguna manera hicieran algo para que esto ya no volviera a pasar, porque sí es un peligro latente para todos los vecinos de ahí, de la colonia. Entonces uno no puede estar tranquilo en el tiempo de lluvia. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias.